Buenas tardes. Un partido muy disputado. Yo creo que quizás lo justo hubiera sido claramente el empate, independientemente de la jugada que no puede ser más clara. Por lo demás, yo estoy orgulloso de mis jugadores. Han venido aquí, le han plantado cara a todo en Almería, un equipo fuertísimo. Un partido para mí igualado, con fases. En la primera parte hemos tenido mucho rato el balón nosotros. Al final de la primera parte lo ha tenido la Almería. No se ha pasado a dominar. El inicio de la segunda parte ha sido más de la Almería en cuanto dominio. Pero ocasiones, ocasiones, ha habido pocas. Yo creo que ha habido pocas ocasiones. Para nosotros es bueno, porque fuera de casa recibir pocas ocasiones ya está bien. La pena es encajar tan pronto, que estamos teniendo este mal últimamente. Y nada más. Hoy no podemos decir nada más. Buenas tardes, míster. Me imagino que la jugada que se refiere, que ha sido clara, era el penalti de Trujillo. ¿No ha visto también un penalti en el área del Girona por mano de José? ¿Posible penalti? He visto una mano que la daba José, enganchada. Y he visto el penalti más claro que he visto en mi vida en el otro área. Esa es la diferencia. Pregunta, pregunta. Bueno, Saber, Acuña, Luso, una mica de significaciones de parte médico de los jugadores. Y ahora ya supongo que ya estás pensando en la promoción que no es el partido que queda. Sí, no, a ver, Luso había perdido un poco la vista. No veía bien el balón, no veía bien el juego. Los jugadores los veían borrosos. Hemos intentado forzar a ver si podía aguantar, pero pasaban los minutos y seguía igual. Y Acuña, pues de la patada de la jugada esta, pues bueno, tiene la rodilla un poco inflamada. Ya veremos lo que tiene. Respecto al otro, sí. Nosotros ya hemos dicho todo en esta liga. Vamos a quedar cuartos, pase lo que pase. Y dentro de lo malo, pues tenemos dos semanas para preparar la promoción. Vamos a ser el único equipo que puede preparar la promoción una semanita antes, porque los demás todo el mundo se está jugando algo. Yo desde aquí quiero felicitar a toda la gente que ha trabajado por el Girona este año, porque obviamente queríamos intentar ascender directo, pero quedar detrás de Elche, Almería, Villarreal o Villarreal-Almería, para nosotros es todo un honor. Para nosotros es espectacular. El partido, en cuanto a intensidad, tal y como auguraba antes del mismo, es un partido vibrante, mucho juego para los dos equipos. Y un añadido a la pregunta, míster. ¿Cómo se queda en solidario entre Villarreal y Unión Deportiva Almería? Pues yo creo que la clasificación lo dice todo. Están súper, súper igualados. Son dos grandiosos equipos. Tampoco lo voy a comentar ahora, pero en mi modesta opinión le veo unas virtudes diferentes al Villarreal, pero le veo otras también al Almería. Creo que está abierto 100%. Sí que es cierto que el Almería juega fuera de casa, pero puede pasar de todo tranquilamente. El Villarreal también sufre mucho para ganar los partidos. Míster, enhorabuena por los partidos que han hecho. Gracias. Puesto a elegir, ya pensando en promoción, como ustedes están pensando, ¿elige Villarreal o elige Almería? ¿A quién preferiría no tener en esa promoción? Para nosotros quiere decir que hemos llegado a la segunda ronda, eso. Porque si elegimos Villarreal o Almería quiere decir que hemos pasado la primera y bastante difícil va a ser ya pasar una ronda porque son partidos de muchísima tensión. La verdad es que no te sabría decir. De verdad que considero que la clasificación está siendo muy justa porque los dos están muy igualados. Y repito, a uno le veo unas cositas, a otro le veo otra, pero al que llegue peor en ese momento. Porque a veces el estado de forma en dos o tres semanas, con el tema de que llega el verano, con más calor, no sé qué equipo le puede afectar más físicamente, pues el que llegue un poquito más tocado. Pero no es cojo ni uno. Primero tengo que pensar en la primera eliminatoria. ¿Vale? Venga, gracias. Venga, hasta otra.